Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. Este es el versículo 34 del primer capítulo de San Marcos. Ponle mucha atención. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. Comienza el esplendor grande del ministerio de Jesús. Apenas el Evangelio de San Marcos nos ha contado que había expulsado a un endemoniado, un demonio de una persona en la sinagoga que había sanado a la suegra de Pedro. Y para de contar. Pero ahorita que se agolpó todas las personas, porque como se comunicaron las voces de que había alguien que estaba sanando, de que había una luz en el pueblo, entonces comienza este despliegue de poder de Jesús. Los milagros. Bello. Lo particular de este texto realmente a mí me parece la siguiente parte. Cuando dice, pero no dejaba que los demonios hablaran porque lo conocían. Porque lo conocían. Me dice, bueno, ¿y acaso no era para eso? ¿No era lo bueno que todo el mundo supiera quién es Jesús? Comunicarlo de boca en boca. Mira cómo está haciendo milagros. Sí y no. Es verdad que tenemos que llevar a Jesús, comunicarlo. Eso lo decíamos ayer. Comunica esa luz que has vivido. Tú, que has experimentado en tu propia carne el poder de Dios, así como los que curó Jesús allí, en aquella época. Y también los endemoniados. Tú, que experimentaste, comunícalo. Pero, si conoces también quién es ese verdadero Mesías. Siendo yo que todavía hace falta mucho, mucho trecho para conocer quién es Jesús. Jesús, todavía lo estamos conociendo en sus primeros pasos en este Evangelio de San Marcos. Apenas estamos viendo su faceta poderosa de curar, de sanar. Pero aún nos hace falta ver mucho. Todavía nos falta verlo transfigurado. Todavía nos hace falta ver su sacrificio, su pasión, su resurrección. De tal manera que sí, comparte con los demás todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero no te quedes con una pequeña imagen de Jesús, muy reduccionista, de milagrero, de prácticamente chamán, que solamente cura y tiene mucho poder. No te quedes en eso. Date la oportunidad de conocer mucho más. Porque si Jesús en este momento está callando a los demonios, está callando a aquellos que han experimentado un milagro, y les dice, mira, todavía no hables de mí, no comentes nada, es porque todavía no lo conocen bien. Y muy posiblemente se va a prestar a tergiversaciones. Es lo que le pasó a Jesús. Que lo comenzaron a ver como ese rey que estaban esperando, el rey poderoso que los iba a liberar del imperio romano. Se equivocaron. Y feo. Porque ese no es Jesús. Jesús, claro, es rey, pero es más que esa clase de reyes. Él tiene un poder inmenso, tiene una capacidad de entrega, también ha vivido la santidad, también ha vivido la pasión. Es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por lo tanto, date la oportunidad de conocer a Jesús bien. Y como te digo, apenas estamos en los inicios del mesianismo de Jesús. Estamos hablando de los primeros años, de los primeros tres años, de todo su ministerio público. O sea, apenas lo estamos conociendo en una faceta. Que lo que vayamos a comunicar a los demás, sea el verdadero mesianismo de Jesús, y no un mesianismo sesgado, una parte mínima de quien es Él. Que podemos cometer muchos errores, y muchas personas se pueden quedar, digamos así, como decepcionadas de Jesús, porque solamente buscaban lo que nosotros les comunicamos, y es sorpresa que Jesús es mucho más que lo que nosotros podemos decir. Comparte a Jesús, pero primero, conócelo tú. Experimenta tú el poder, conoce verdaderamente su ministerio, conoce su mesianismo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.